La digitalización ya tiene un impacto en el PIB del 24,2%, esto supone un crecimiento de un 1,5% respecto al año anterior, que la digitalización ha crecido por encima del PIB, con lo cual ha sido un elemento de arrastre del crecimiento de nuestra economía. Es muy importante medir, evaluar y saber lo que está ocurriendo, pero sobre todo porque es clave el impacto que la digitalización está teniendo en la economía. La digitalización está generando un crecimiento de la productividad en la economía española que es muy significativo. La aceleración del proceso de digitalización es una gran noticia para la economía española. Contribuye al desarrollo adicional del PIB, mejora la productividad y aumenta el bienestar de la sociedad en su conjunto. El informe nos aporta un dato muy significativo y es que el crecimiento de la digitalización en la economía española sigue creciendo, que se ha instalado tomando como punto de partida diferencial en el momento de la pandemia y que a partir de ahí se ha instalado, se está desarrollando y creemos que vamos a ver un crecimiento cada vez más exponencial. Los sectores que ya estaban digitalizados se han consolidado, sino que hay otros sectores en los que a lo mejor no habíamos prestado mucha atención que han empezado a adoptar de manera estructural la digitalización en sus procesos y en su aproximación al consumidor. Desde luego desde Adigital pensamos que la competitividad pasa desde luego por la digitalización. Este es un camino que hay que recorrer de forma responsable sin dejar a nadie atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!